San Simón, Zahuatlán, es el municipio más pobre de Oaxaca. Solo para que se dé una idea, el 84% de sus habitantes se enfrentan pobreza extrema. Esa comunidad y otras 99 van a ser visitadas por el gobernador Salomón Jara en los próximos días. El gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer que la administración estatal ha determinado 100 municipios bienestar, los que son poblaciones con los más altos índices de marginación incluso del país, que serán recorridos para hacer compromisos de trabajo y atender sus rezagos. Dijo también que en breve se presentará el Plan Estatal de Desarrollo, el que se entregará en tiempo y forma al Congreso local, cuyo contenido detalla acciones concretas derivadas de los foros y asambleas comunitarias realizadas con anterioridad. En otro asunto, Jara Cruz, lamento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretenda declarar inconstitucional la reforma electoral, conocida como el Plan B, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acción que suplantaría la voluntad popular expresada en el poder legislativo. Para las noticias de Alemás, Héctor Rangel.